Si mi ero sentí de la soledad Pensando que sirvió de mi cuando faltaras tu Pero las noches que pasé pensando en tu traición Me hicieron comprender que puedo estar sin tu color Mas no pensé en tu maldad Intendrías poder para tratar de hacerme mal Mi puerta te debí cerrar Que nunca más podías hablar Y que si solo regresabas era para molestarte de aquí No muevas más No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel dio las fibras de mi ser ¿Crees que sufro? ¿Crees que muero por tu amor? ¿Ya viviré? ¿Sí viviré? ¿O que a mí quieras mucha fe para encontrar? ¿Qué no más falta mucho por vivir? Tengo mucho que entregar sin tu querer ¿Puedo vivir? ¿Ya viviré? ¿Qué no me quiero? ¿Ya viviré?